Javier, Elena, compañero Javier, resto de compañeros de la Corporación Municipal, representantes de la Junta de Comercio de Castilla-La Mancha, delegado de Fomento, delegado de Desarrollo Sostenible, Carmen, diputada del equipo de gobierno de la Diputación, representantes de la Universidad de Alcalá de Henares, representantes de la Unión Profesional de Guadalajara, de distintos colegios, les decía antes que funcionamos bien, funcionáis bien en Guadalajara, creo que sois un modelo a seguir, esa unión me decía, no sé si será buena o será mala, la unión siempre es buena, el diálogo siempre es positivo, y esto que habéis creado, que todos los colegios profesionales estéis juntos, desde luego que es muy importante. Hoy estamos en un acto organizado por el Colegio de Arquitectos, pero todos los colegios profesionales son muy importantes y muy relevantes. 17 de septiembre de 1887, 133 años va a hacer este mercado de abastos en nuestra ciudad, en nuestra querida Guadalajara. Y fíjense, los que estamos aquí con el resto de ciudadanos, las 100.000 personas que vivimos en esta ciudad, incluso un poquito más de 100.000 personas a diario, somos el legado de aquella gente. Y estamos en un lugar histórico que tiene 133 años de historia, que costó en su momento poco más de 100.000 pesetas de las de entonces, que no sé cuánto sería ahora, pero suelen serían mucho dinero, y que nosotros tenemos el deber de conservar, de potenciar, de recordar, y este es un acto muy importante para ello, 133 años después. Todos y cada uno de los que estamos aquí somos el legado de aquella época. Somos los que tenemos la responsabilidad de poner en valor un edificio emblemático en nuestra ciudad, como es el mercado de abastos. Y miren, es verdad que en los últimos meses se ha hablado con aspectos negativos de este mercado de abastos por distintos problemas que han acaecido del pasado reciente de esta ciudad. Pero ahí están, y hay que mirar también para adelante. Yo tenía muchas ganas de decir hoy aquí, con todos ustedes, perdonen que no he saludado al subdelegado del Gobierno de España, que le veía a Ángel, y le veía, y además lo quería decir con solemnidad, como le gusta decirlo al subdelegado del Gobierno de España, que quiero decir que tenía muchas ganas de decir que bienvenidos al mercado de abastos de Guadalajara, un espacio que se va a convertir en un corazón, en el corazón del casco histórico de Guadalajara y que ya está empezando a latir, y va a latir con muchísima más fuerza en los próximos meses para que dinamice todo nuestro entorno. Elena, lo tenemos claro, Javier, lo tenemos claro, que este es un centro, un corazón que tenemos que poner todos a funcionar. Y a partir de ahí, este es un trabajo que lo queremos hacer con todos. En este caso lo hacemos con el Colegio de Arquitectos, que han dirigido y han trabajado muy bien esta exposición, junto con otras personas. Hoy aquí decía que había distintos funcionarios, trabajadores del Ayuntamiento, y ha habido personas que se han involucrado en este proyecto, lo ha dicho Javier, como Nuria, arquitecta de este Ayuntamiento, también Elena, la responsable de turismo del Ayuntamiento, que hoy no ha podido estar con nosotros, y a todos... Ah, al final ha venido Elena. Hola, Elena. Es que me habían dicho que no ibas a venir. Elena se ha involucrado con Nuria y seguramente también con el consejo de algún otro compañero o compañera, quiero poner en valor a todos, para que esta exposición sea una realidad, vuelvo a decir, con el impulso, con la impronta y con el prestigio que tiene el Colegio de Arquitectos de nuestra ciudad. Por tanto, muchas gracias a todos. Enhorabuena por lo que puedo ver y que ahora veremos con más profundidad y actividades como estas de nivel tenemos que seguir haciendo en nuestra ciudad. Miren, en las ciudades los mercados han sido una realidad, en las cuales los mercados se convertían en un lugar de afluencia, pero también de confluencia, de confluencia de la actividad comercial, pero siempre ligada a la actividad cultural, tradicional o del ocio. Y ahora, pues también queremos que tenga el espíritu que tenía este mercado de abastos, pero que también tenga bien marcado ese aspecto cultural, ese aspecto de ocio, que creo que es bueno para la ciudad. Tenemos un proyecto claro. En las próximas semanas, verdad, Fernando, explicaremos cuál va a ser la orientación que queremos dar, hablando con mucha gente y que sea muy versátil y muy práctico, este mercado de abastos. Ya durante el otoño hemos hecho distintas actuaciones, distintas actividades que se han relacionado aquí en el mercado de abastos y que creo que han sido positivas para dar un impulso, para poner el germen de lo que queremos que sea este corazón del casco histórico de Guadalajara. Y desde luego aquí se va a plantear un gran proyecto que va a tener una base de la hostelería, pero nunca y por supuesto sin perder la orientación y el componente cultural y de ocio. Y como decía, este es el claro ejemplo de ello. Tenemos una exposición y inauguramos una exposición de alto nivel y además esta exposición va a estar complementada con otra serie de acciones y actividades como mesas redondas y conferencias que van a ser muy positivas. Acercar los mercados de las ciudades a la ciudadanía y concretamente también este. Me comentaban que ya está teniendo éxito antes de empezar porque le están pidiendo otros lugares de España y eso desde luego es muy positivo y está muy bien. Nunca perdamos esa ambición que tenemos que tener, la tenemos y desde luego la vamos a trabajar. Y también es muy importante y quiero también agradecer, seguramente no me oirán y no me oirán porque están trabajando en la planta inferior de este mercado a todos los comerciantes que están aquí, que llevan muchos años, que han, con muchas dificultades, han conseguido mantener la vida de este mercado de abastos y espero que esta apuesta de dinamización de este espacio también sea muy positivo para los comerciantes que llevan muchos años trabajando aquí, dando vida a este espacio y que además de ellos, como decía anteriormente, sea un gran revulsivo para el centro de la ciudad y en definitiva para todo el conjunto de Guadalajara. Ese es el objetivo. Enhorabuena. Vamos a ver la exposición. Espero que todo sea un éxito esta exposición, las conferencias y las mesas redondas que se organizan paralelamente a la exposición y que entre todos podamos hacer grande nuestro mercado y nuestra ciudad porque todos tenemos que ser ambiciosos, tener una sana ambición con nuestra ciudad porque, como bien decía Elena, esta ciudad tiene muchas potencialidades, tiene mucho que decir, mucho que hacer y entre todos lo vamos a conseguir. Muchas gracias y buenas tardes.